por acá tenemos el primer flujo del robot del primer caso entonces quisieron analizarlo un poco más a detalle al iniciar el robot pues lo primero que hace es minimizar pues todas las ventanas que tengamos abiertas en nuestra máquina posteriormente lo que hace es conectarse a gmail como les había comentado por acá él va a ingresar pues a este correo que acabó de llegar aquí y va a descargar este archivo de ventas que como ven pues viene delimitado por coma los datos no están pues completamente limpios y por acá tenemos dos horas más relacionadas con categoría en este caso relacionada a los vendedores y las categorías no cerró prácticamente lo que hace una limpieza de este archivo todos estos códigos relacionados a vendedores pues posteriormente buscarlo acá el vendedor corresponden y igualmente pues con la parte de categorías entonces una vez aquí ya ha encontrado pues ese correo si lo encuentra procede para descargar ese archivo que es este paso que vemos aquí si no lo encuentra pues ahí detenemos el robot una vez descargado el archivo lo que hace pues ingresa a una ruta a nuestra máquina local donde guardo el archivo y pues procede a abrirlo aquí estos tres pasos siguientes lo que hace es contar la información de cada una de las cosas que tiene el archivo para el robot conocer con qué cantidad de información va a trabajar estos tres pasos siguientes que hice el texto en columna lo que hacen es hacer la primera transformación como los datos bien delimitados por coma lo que pasa es a transformar estos datos en columna para poder realizar los análisis correspondientes aquí el primer paso que hace puede agregar una columna en blanco entre medio de los datos para posteriormente aplicar una función que es muy conocida buscar veis que lo que hace es buscar el código pues de cada vendedor en la hoja de vendedor correspondiente y pues eso es lo que hace esta parte del ciclo finaliza con esta búsqueda copia esa información y la pena con una correspondiente vendedor el mismo paso pues realiza con la parte de las categorías aplica un buscar a ver para buscar el que el código corresponde cada categoría y una vez finalizado lo que hace es copiar esta información y pegarla también en la columna correspondiente finalizado ese proceso procede a eliminar esta columna que había creado inicialmente pero elimina pues las dos hojas que vienen extra y porque ya no las necesitamos y procede a crear una nueva hoja esta hora pues para elaborar un pequeño informe en este caso lo primero que hace aquí es agregar un gráfico relacionado a un gráfico de ventas categorizar post productos posteriormente lo que hace es crear una pequeña tabla dinámica y estos pasos siguientes que vemos aquí en el tubo es agregar es agregar campo a esa tabla dinámica entonces por ejemplo aquí primero agrega el campo de producto en el segundo paso agrega el campo de categoría y así va pues organizando la tabla dinámica para los análisis correspondientes finalizados ya con las transformaciones hechas en el archivo del set procede a ejecutar otro robot que este robot pues lo que se encarga es básicamente conectarse a una base a sql que es una que tenemos por acá aquí por ejemplo tenemos una tabla con la misma estructura final que con la que queda el excel como vemos pues está totalmente vacía una vez terminada la ejecución de robos pues deberíamos tener aquí datos entonces hay finalizado pues el paso de esta información a esta base de datos de sql lo que procede es a guardar este archivo en usted y pues lo cierra realmente lo que hace es conectarse a un archivo de power bi donde tenemos pues conectado a esa base de datos de sql y lo que hacemos aquí espera un momento mientras la aplicación se ejecuta y posteriormente procede a actualizar la información pues que acabamos de cargar al de sql una vez cargada la información y pues ya se hayan cargado las visualizaciones y todo lo que procede a guardar ese archivo de power bi como un pdf y posteriormente procede acá finalizando ahí responder el correo electrónico con ese archivo de informe de venta de que acabo de generar y recibiremos finalmente con una alerta indicando de que el robot está ejecutado de manera correcta y vamos a proceder a ejecutar este primer robot y por ejemplo ya nos minimizó todas las ventanas que teníamos abiertas ahí abrió pues el archivo excel empezó a hacer las transformaciones como ven ahí la columna 0 fue la columna pues que acabo de crear en este momento se encuentra haciendo la búsqueda de los vendedores por el código de la columna b y ese código pues va a la hoja de vendedores lo consulta y pues lo trae ahí a quien de los corresponde de una vez finalizado ahí copia la información en vendedor y pues procede a realizar el mismo procedimiento con las categorías con la columna de que corresponden para las categorías ahí esperamos un momento mientras termina ese paso y luego una vez finalizada y lo que hace es pega en categoría de información y de esa columna se creó al principio pues lo que hace es eliminarla elimina las dos horas que vemos abajo de vendedor y categoría y procede a crear el gráfico y la tabla dinámica ahí pues en este paso lo que se encuentra es pasando esa información que quedó ahí en ventas pasando a la base relacionada que tenemos ahí en sql y ahora pues tiene que abrir un archivo de power bi y que está conectado pues ssql y actualizar por la información que tenemos ahí para obtener la visualización y le damos a esperar un momento mientras se ejecuta la aplicación el live ahora tiene que dirigirse a la parte superior donde dice actualizar información ahí empezó con la actualización de información ahí esperamos otro momento mientras se conecta el modelo de datos allá en sql y trae esta información pues ya debe estar consolidada ya para poder visualizar en cada uno de los gráficos que tiene este informe unos segundos apenas detecta que ya se logran ver las visualizaciones lo que hace es guardar pues este archivo como pdf como mencioné anteriormente y ya responde pues el correo electrónico que vimos inicialmente con este informe ya generado la conexión y guarda como pdf listo y no debe salir a la lenta porque el robot se ejecutó de manera correcta ahí lo tenemos ahora para validar de que hizo un paso de manera correcta podemos irnos al correo electrónico y por ejemplo aquí tenemos el correo ya hay una respuesta porque fue enviada hace cero minutos con este informe de y si realizamos también la base de google volvemos a ejecutar esta consulta ya pues tenemos aquí pues todos los datos que teníamos en el archivo de ese listo ahora vamos al segundo caso y